Buenos días chicos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Drama Queen. Este canal es nuevo, como podréis ver, porque este es el primer vídeo. Estoy muy feliz de estar aquí porque llevo un tiempo intentando empezar con el canal de YouTube y ya he empezado con los vídeos en mi Instagram. Os dejaré por abajo en la descripción los enlaces de mis redes sociales. Bueno, solo os tengo que dejar el Instagram, porque es lo único que uso. Pero bueno, yo por si acaso os dejaré el Instagram, el Twitter y el otro canal de YouTube, que de eso hablamos ahora. No sé si cuando suba esto ya tendréis subido a mi otro canal de YouTube algunas canciones, algunos covers. El otro canal estará disponible, espero que no dentro de mucho tiempo, pero de momento no vamos a hablar de ese canal porque todavía no sé cómo lo voy a hacer y nos vamos a centrar en este. Hoy vengo a hablaros de una paleta muy especial. Vamos a empezar fuerte el canal, vamos a empezar con una paleta que ha sido muy esperada. Bueno, realmente como todas las de Jeffrey, ¿no? Estoy muy contenta con eso, ya que tenía muchísimas ganas de probar esta paleta. La verdad es que no había podido comprarme todavía nada de Jeffrey con el tiempo que llevo mirándolo, pero por fin dije, va a salir la nueva paleta y yo me la voy a comprar. Creo que sale una nueva paleta o una nueva colección en abril, pero como todavía no sé nada, no voy a decir nada de eso, pero si sale, la compraré también. También quiero decir que no solo viene la paleta, ha sacado toda una colección que se llama Bloodlust, pero yo solo me he comprado la paleta. Es para lo que da el dinero y hago lo que puedo. Igualmente tampoco es que me llamen mucho la atención otras cosas que ha sacado, porque, bueno, los gloss tienen buena pinta, están muy bien y todo. Me encantaría tener uno de los espejos de Jeffrey, pero eso cuando ya, como no es necesario, ya lo vamos viendo. Y aparte de eso, lo que son los iluminadores. Sí que es verdad que quiero probar alguno de estos de Frost. Se llaman algo Frost. Vale, ahora creo, a lo mejor estoy loca, pero creo que es el color del iluminador, o sea, el nombre del iluminador como tal en concreto y Frost detrás, pero no estoy segura. Lo que me pasa con estos iluminadores es que creo, por lo que veo, que se basan en glitter. No soy especialmente fan de los iluminadores con glitter, o por lo menos con mucho glitter, por el hecho de que, bueno, a la luz, obviamente se te ve purpurina, a la luz directa del flash o del sol, se te ve como pum, hay purpurina en la cara. Y aparte de eso, es como que normalmente, por lo menos a mí, no a todo el mundo le tiene por qué pasar, pero por lo menos a mí, los iluminadores con glitter o con mucho glitter, hacen que se me noten los poros que tengo en los mofletes, ¿no? Bueno, en los pómulos, en la cara, en la cara en general. No es que tenga muchos, pero esto lo que hace es que parezca que tengas más, incluso, o por lo menos que se noten más y saquen, es como mirarte en un espejo de estos con alta calidad, ¿no? Tú sabes que tienes cositas, pero no tantas, no tantas, por favor. Quería decir algo más, pero si soy completamente sincera, se me ha olvidado. Así que, vamos a empezar con la review. Bueno, aquí tenemos la paleta. Esta es... Uy, es que con la paleta al lado... Parece que un fantasma, ¿no? Ahí... No lo puedo arreglar, da igual. Olvidaos de mi cara por un momento. La paleta, sinceramente, parece un joyero. Tú, mira, es que mirad el broche para abrirla. Tú haces así, la abres y... Y... Esto es a lo que me refiero con los espejos de alta calidad, pero por lo menos este espejo tampoco hace que te veas absolutamente todas las cosas que tienes. Es buena calidad, puedes perfectamente maquillarte mirándote en este espejo porque te ves genial. Bueno, como veréis, los colores obviamente están utilizados. He tenido que grabar esta review antes, como comprenderéis. Y bueno, lo que voy a hacer es... He grabado la review antes, maquillándome con todo el proceso. Y os voy a ir comentando de a poco lo que voy haciendo. ¿Estamos? Pues empezamos la review. Lo primero que hacemos en el maquillaje es utilizar el color este de aquí, que se llama Dungeon y es como un morado bastante oscuro, con así un subtono negrizo, la verdad, carbón, más bien, carbón. Y lo que hacemos es aplicarlo por todo el párpado móvil. No por todo, sino por la gran parte, para que al difuminar después con otro color no se nos vaya yendo muy arriba. Después lo que hacemos es con el color Vivid Mood, que es este color de aquí. Me encanta, me encanta cómo se llama este color. Lo que hacemos con este color es difuminar toda la cuenca, pero interior, no lo vamos subiendo del todo arriba, lo subimos un poco, pero no mucho, para que no se nos extienda porque después viene otro color encima. Y con esto difuminamos y difuminamos y difuminamos. Cuando ya tenemos todo difuminado de la mayor, de la mayor, no, de la mejor manera posible, utilizamos el color de Viant, que es este color de aquí, es como un lila muy clarito con un subtono, un pelín muy poquito, pero un pelín azulado. Y con este color lo que hacemos es difuminar por arriba, haciendo ya la forma que vamos a dejar, que yo la he dejado bastante redondita, la quería redondita no en punta, porque me ha gustado más. Yo creo que la he dejado bastante chula, pero ahora lo veréis. Y difuminamos, difuminamos, difuminamos. Después de esto, he cogido el color Wet Jewel, que es este color de aquí, precioso, rosita con glitter divino de la muerte. Y lo aplicamos por la parte interior, desde el lagrimal hasta más o menos la mitad del párpado. Después de esto, cogemos el color Pink Magic, que es... Uy, ya, 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 a ver, es que esto pesa mucho hoy. Que es el que está abajo, que es un rosa más potente también de glitter. Son como... Los dos son como glitters prensados, porque luego tenemos sombras más tirando a metalizado, pero también purpurinosas. Voy a utilizar una. Voy a utilizar una. Así que ahora veréis a lo que me quiero referir, porque no me explico muy bien. Y el color Pink Magic, lo arrastramos desde la parte... Desde el medio, intentando juntarlo con el color Wet Jewel, ¿vale? Desde el medio más o menos hasta casi el final del párpado. Después de esto, lo que hago es coger Beauty Sleep. Me encanta también... ¡Ah! Me encanta también ese color. La verdad es que es maravilloso. Beauty Sleep se llama este de aquí, que es un color, como os decía, también con glitter, también con purpurina, pero más tirando a el metalizado. No es un glitter prensado como tal, no es purpurina. Es una sombra más metalizada, pero lleva sus partículas de glitter, de glitter y de purpurina. Y lo que hacemos es aplicarla también desde el lagrimal hasta la parte media, juntándolo con el color Pink Magic. Sí, con el color Pink Magic. Porque la verdad es que ha dejado... O sea, lo quería poner solo en el lagrimal y cuando he visto lo bonito que era, he dicho, lo tengo que extender y ha dejado una dimensión súper chula en el ojo. Me ha encantado esta sombra. Después de esto, en la parte de abajo, lo voy a hacer rápido. Aplico Dungeon, después lo difumino con Vivid Mood y después lo termino de difuminar con Deviant. Es decir, lo mismo que hemos hecho en las capas de arriba, pero abajo. ¡Gracias por ver el video! Y con esto terminamos lo que sería el maquillaje de ojos y este es el resultado cuando me hago los dos ojos. Pasamos a lo que es la conclusión de la review, a lo importante, a si vale la pena gastarse los... 63 euros que vale esta paleta. Sí, vale 63 euros esta paleta, pero también tengo que decir que algunas paletas de Huda Beauty cuestan 65 euros y esta es mucho más bonita. Y esta es mucho más bonita. Jeffrey Star se le ocurra un montón. Tú te compras esto y te sientes diva. Que a ver si me explico. Yo he puesto a Huda Beauty como un ejemplo, ¿vale? Pero no tiene nada que ver. O sea, me refiero a todos. Es decir, las paletas de Anastasia también cuestan 60 pavos y para mí esta tiene muchísimo más valor. Las de Natasha Enona, sí, Natasha Enona tiene una calidad en las sombras increíble. Yo creo que todos tienen una calidad en las sombras increíble. A mí personalmente está... Bueno, a ver, yo solo he probado esta paleta de Jeffrey Star, pero con lo que la he probado me encanta la calidad que tiene y yo creo que vale la pena comprarse de vez en cuando una paleta así tan bonita, tan grande, con unos colores tan maravillosos. Bueno, chicos, entonces mi conclusión es que para de vez en cuando, para darte un capricho, si de verdad te quieres dar un capricho y que sea bonito, que te valga la pena, que te dure, que tenga buena calidad y que los colores sean tan... tan... vividos, tan maravillosos, yo creo que sí, que vale la pena más que en... más gastarse el dinero en esta paleta o en una de las paletas de Jeffrey que en otras paletas, en otro tipo de paletas. Bueno, chicos, pues espero que os haya gustado muchísimo la review, espero que os haya gustado el vídeo y espero sobre todo que os haya gustado el maquillaje, que para eso estamos. Si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por verme y por aguantarme todo lo que he dicho. Pues lo dicho, os dejo en la descripción todo, os dejo el Twitter, os dejo el Instagram y ya hablaremos sobre el otro canal de YouTube y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua!